¡Suscríbete al canal! ¡Bien, tomen sus cosas! ¡Nos vamos a casa! ¡Mismo arco! ¡Bien! ¡Va a explotar! ¡La bomba está lista! ¡Atención! ¡Uno menos! ¡Arriba a uno! ¡Arriba a uno! ¡Uno menos! Eso es. Desháganse de ellos. Informen que esta área está despejada. ¡Mierda! ¡No sobreviviremos! ¡Arre, maldito! ¡Muerto! Prueba un poco de humo, por lo menos. ¡El maldito ha muerto! ¡Boom! ¡Derribé a uno! ¡El maldito ha muerto! ¡Esos turistas están liquidados! ¡No lo intentarán por un buen tiempo! ¡No!